Llegaste a mí al declinar la tarde, hermosa realidad de un largo sueño, y fue al fin del otoño, primavera, y en tronco añoso hubo un retoño nuevo. Hijo de un hijo, doblemente hijo, eso eres, mi nieto, que hoy has venido a prolongar mi vida, mi nombre, mi recuerdo. Quizás repitas en tu vida de hombre algunos de mis rasgos y mis gestos, mas quiera Dios que en ti no se repitan mis errores, tampoco mis defectos. Nieto, mi nieto, escucha, sé un ser útil y bueno. Toma, no más, de lo que tu mano pueda contener sin esfuerzo. Quien posee muchas cosas es su esclavo, quien tiene pocas cosas es su dueño y es más libre además. No olvides nunca de que la libertad es bien supremo. Recuerda que alguien escribió un día sobre la puerta de su casa esto. Todo era de otros y todo será de otros. Y yo agrego que no es más rico el que posee más bienes, sino aquel que atesora más recuerdos. Sé sencillo, cordial, afectuoso, que siempre hay alguien que demanda afecto. Tal vez no alcances gran sabiduría, acaso no poseas gran talento. No importa, hay un talento, el que más vale, y es el del corazón. Procura haberlo. Para ello, trata de guardarlo puro, el corazón como el de un niño. Y luego ya hombre, puedes conservar por siempre aquel niño que fuiste en el comienzo. Que así tendrá mejor sabor la vida y mejor gozarás cuanto hay de bello. Nieto mío, repito, procura ser útil y ser bueno. Hoy te lo pide el padre de tu padre. Por dos veces tu padre, que es tu abuelo. No te lo pide el padre, que es tu abuelo.